Hoy les tenemos un abriendo regalos de nuestros fans ¿Qué dice esto? Dice formulario solicitud de adopción Una fan quiere que la adoptemos Vienen tus datos personales Mi mayor sueño es que ustedes me puedan adoptar Y ser hermana de Juanito y Quinta Renata Pantoja Loaiza O sea que tenemos otra hija Chococafé dice Café cubierto de chocolate ¿Qué? ¿Qué es esto? Amor Una rata Parece como una huija Mira tenemos el mismo piercing Sí, en el mismo lado Bonita pareja Sí, mira, bonita pareja Y que la celosa soporte Hola Team Hooky No sé qué sentir en este momento Yo tampoco Pero como se pudieron dar cuenta Hemos cambiado la intro de Jukilop Adiós antigua intro Te extrañaremos Nos recordaremos siempre Un minuto de silencio Por la antigua intro de Jukilop No me duele, me quema Y si no les gusta la nueva intro Me va a tocar soportar Like si van a extrañar la intro anterior Familia 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 Estamos en Bogotá, Colombia Familia Estamos aquí Porque por primera vez Vamos a dar un concierto En este hermoso país Es nuestra primera vez Haciendo un concierto No lo puedo creer amor Y mira como venimos Sí, hemos venido muchas veces a Colombia Y nunca habíamos tenido un concierto aquí Y el día de hoy va a ser realidad El día de hoy vamos a cantar Con muchos de ustedes Y vamos a tomarnos fotos Con muchos seguidores De aquí, de Colombia Espectacular Espectacular Eso quiere decir Que hoy les tenemos Un abriendo regalos De nuestros fans En esta sección Como ya lo saben Nosotros abrimos Los regalos que ustedes nos dan Y como saben En ocasiones nos regalan Cosas muy divertidas Curiosas Bonitas Y raras Tenemos que reconocerlo En ocasiones nos dan cosas De brujería Pero me gusta Es divertido Eso le da como el sazón A esta sección Porque si nos dan puras cosas Así, cursis Pues sí, es bonito Gracias, familia Los amamos, claro Siempre bien recibidos Pero también es divertido Que nos den cosas raras Cosas típicas De cada país También, así Sí, eso Nos encanta Así que Bueno Vamos a comenzar Vamos a comenzar con esto Familia Estamos a punto De comenzar el Miraclit Aquí en Colombia Ya queremos conocer A todos nuestros fans Colombianos Así que Sigan viendo Ignorando ¿No? 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 ¿Cómo te llamas? María, vienes sola desde Medellín. Me da yo en la casa. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. ¿Y te dejaron venir solita? No, no sé yo. Se escapó de la casa. Yo creo que me escapé, pero... ¿Cómo te llamas? ¿Todo bien? Yo les hice de mi patrón. Y la quesa. Y la siguiente. ¿Qué dice? Kimberly Loaiza, mi patrón. Y la quesa. Y soporte. Y pues también quería hacerle un juego a Juan de ellos. A ver, a ver. Quiero ver que tanto conocía a Kimberly Loaiza. A ver. Sí, voy a mostrarte una foto de rebozo. Quiero que me digas si realmente es ella o es una copia. Uy, qué difícil. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A las dos, ya sé. No es ella. ¿No es ella? Bueno, es que en Colombia tenemos una muy idéntica a Kimberly. Y se llama Kimberly también. ¿A poco? Y es Barranquillera. Es Barranquillera. Hay que mostrarla, hay que mostrarla aquí. Este es el jueguito. Y no caí. Bueno, lo perdí. Pobre de ti, si le hubieras perdido. Pero así se parece. Sí, a ver. Tiene algo, pero... ¿Cómo que se parecen así? En la respiración. Respiramos igual. Me fue y no sé, como un abrazo para recordarlo. Para tatuar mi dedo. Oh my God. Amo los tatuajes igual que Juan de Dios. ¿Entendés? Yo no amo los tatuajes. Porque quién puede pensar que Juan ama los tatuajes. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes tú? Veinticinco. Tengo seis tatuajes. Mi edad. Papá, la lindura mayor es la de la letra bonita. Yo escribo peor que un doctor. Ay, Dios mío. A ver, una frase. Somos una familia. Cuidado, porque una falta de ortografía en este momento sería fatal. Queda marcada toda mi vida. Sí. Listo. Muchas gracias. Quedó. Esperé mucho tiempo para poder verlos. Pues aquí estamos. Familia de Colombia. Ya se cansó que le estén echando flores. Dice que enloquece. Hola. Hola. Ahí no estás. Oh. Un placer de conocerte. De Venezuela. De Venezuela. Pero vives aquí. No. Vienes de Venezuela al concierto. Venezuela en la casa. Familia de Venezuela, los amamos. Gracias. Gracias. Gracias por tanto amor. ¿Cómo te llamas? Yus. 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 Claro que no. Hola mi amor. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me lo haces a estorudar en el mira gris? Es que es sol. ¿Estás feliz? Sí, súper feliz. Sí, señor. ¿Por qué todos dicen señor y señora? Es que aquí en Colombia sí dice. Es porque estoy muy viejo. Yo creo que es porque estás viejo. ¿Verdad que es porque estás viejo? Sí. ¿Estás viejo? Sí, soy muy viejo. Sí, sí. Voy a un asilo de aquí. Familia, hemos cambiado de posición porque el sol salió. De repente. Y ella no quiere que nadie brille más que él. Jamás nadie puede brillar más que yo. El sol me da alergia. ¿Ya bien? Que me pones a estornudar. Con la hermosa. ¿Cómo está? Perdón que interrumpimos tu mira gris por estar hablando cosas que... No tiene sentido. Mira, tiene un tatuaje muy similar al tuyo ahí. Es verdad. Y en donde mismo. Yo también lo tengo de este lado. Ah, sí, es mi hermano perdido. Ah, sí, es mi hermano perdido. A ver. Ah, sí se parece a mí, ¿verdad? Soy como tú. Eso es verdad. Tú eres igual. Lo puedo ver. Estás a cantar el día de hoy. Hazlo. ¿Ya tienes tu doble de... 100% por acá. De Medellín. Ah, de Medellín. Son de Medellín. Ah, súper. Wow, mira sus luces ahí. Mira con la temática del Bye Bye Tour. Me cantó su blusa. Temática Bye Bye Tour. O sea, nosotros nos vemos así como que luego venimos al Bye Bye Tour. Y ella... Nos vemos como... Sí, la verdad que me siento decepcionada a nosotros mismos. Les gane esta vez. Nos ganó en el flow. Un punto para ti. Bien. Bueno, les traje un regalo. Les voy a contar de qué se trata. A ver, cuéntanos. Es un regalo de la Guajira. Es como un regalo que les dedico mucho cariño. Espero que lo valoren muchísimo. Es una mochila Guayú. Una mochila Guayú. Sí. Es una mochila indígena. Le hicieron los artesanos. De 100% a mano. Wow. Y tiene como... Kukilop. No manches. Wow. A ver, muéstrala. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ay, qué hermosa. Es muy bella. Es muy linda. Miren, Kukilop. Muy bella. Hecha a mano. Muchas gracias. Sí, por artesanos. ¡Vivan los artesanos colombianos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Colegio- 느낌 time ¡No! Ola mi amor. Ay, qué bonita sonrisa. ¿Como es posible que no me quiles? ¿Cómo estás? Entendió muy bien la referencia. Ahora es aquí. Es mi turno. ¿Cuántos años tienes? ¿Tenías como dos meses de nacida cuando las empezaste a seguir? No sé. Se te cayó el chicle. ¿Se te cayó el chicle? Está rico el chicle. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Qué audífonos tan duros traen aquí. Muy lindos audífonos. Ella sí sabe de flow. Ahora dice que la vida se la goza. ¡Sal! No quería salir, perdón. Ya sabes cómo soy. ¿Para qué me siguen? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál quieres cantar? Peligón. La que tú quieras, la que tú te sepas. Cuando me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso, te acuerdas de mí estando bien borracho. Y te enteras de la bala subiendo mis fotos. Yo soy la bailarina. Conmigo te sacaste la loto. Yo soy tu santa y tu mi devoto. ¿Te gustó cómo baile? Sí, sí, sí. ¿O estás decepcionada? Eh, paspero. Cuídate. Hasta el show le hice, no le baile. Por acá, mi amor. ¿Qué más quieres, señora? Lo mejor fue cuando hice este paso. Eso, men. Yes. Encántale, sale el paso. Ay, hola, perdón. Y yo haciendo... O sea, ella ahí viéndome y yo haciendo... Todo el panorama de Jade. ¿Qué sentiste al ver este paso de Jade? Único. Me encanta, vean su outfit. Es el de... bueno, el de después de Devote. Oigan, vamos a cambiar de lugar porque tienen que abrir puertas. Y ya se lleva el set. Así que nos vamos a mover para cambiar de lugar del Meet & Greet. Para que la gente pueda pasar, pues. Sigan viendo. Familia, ya estamos instalados en un nuevo lugar. Ahora sí que vuelva a comenzar el Meet & Greet. ¡Venga! Hola. 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 ¿Cómo estás? Bueno, mi amor. Me gusta conocerte. Gracias. Yo estaba esperando que vinieras a Colombia. Y al fin, aquí estamos. Y al fin, aquí estamos los tres. Estamos haciendo sueños. En serio, yo te debatí así que estabas en Facebook. Gracias. No, de verdad que eso es gracioso. Ay, antiguamente. Mira, tenemos el mismo piercing. Ay, sí. En el mismo lado. En el mismo lado. Bonita pareja. Sí, mira. Bonita pareja. Y que las celosas soporten. Ella fue la que dijo, eh, conste. No me vayan a apunar a mí. Ella fue la que dijo, bonita pareja. Yo no había dicho nada al respecto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, mi niña. ¿Estás feliz? Gracias. Es un placer conocerte. Qué hermoso pantalón. Ay. El pantalón de Kimberly lo dais a mi patrona y la que suporta. Wow. ¿Eres de aquí de Bogotá? De Venezuela. ¿Vienes de Venezuela? Sí. Venezuela, la casa. Muchas gracias, familia de Venezuela. Los amamos, sin duda. Los amamos mucho. El público grita que se asomen. ¿Me escuchan? Sí, ahorita nos vamos a asomar. Ahorita nos vamos a asomar. Dejen que terminemos el Miran Grid y nos asomamos. Unos minutitos. Hola, pequeña. ¿Cómo están? Bien. Hola. ¿Qué pasa? ¿Lo haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Much! El triple de lindos en persona. ¿De verdad? Me levantó el ánimo. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Much! ¡Much! ¡Qué linda! ¡Gracias, Johan! ¡Alguien no me quiso dar un abrazo! ¡Much! 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 ¡Wow! ¡Qué outfit! ¡Mira! ¡Qué outfit! ¡Tan hermoso! ¡Modela tu outfit! ¡Modela tu outfit! ¡Modela! ¡Modela! ¡Modela el abracito porque me quería dar un abrazo! ¡Modela el outfit! ¡Ay, hermosa! ¡M destroying hermoso! ¡Much! ¡Much! Pienso de làes y dejar que te he sello que me lo trio asramos! ��аете se muestra de la uastecología. A tir besteht de la четыra silla. Es muy bonita. Igualmente. Son hermosas las dos. ¿No puedes decir que una es hermosa y la otra no? porque son gemelas. No, 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 no. Obviamente son gemelas. Ella sabe que si yo le digo hermosa a ella, ella también. Claro. Lo sabe. Son idénticas. ¿Verdad? ¡Hola! El abrazo. Yo no sé por qué arruinan esta chaqueta tan hermosa con una firma tan linda como esta. Está muy linda la chaqueta, de verdad. Yessu, de verdad. ¡Qué hermosa! ¿Cómo estás,Cray? ¡Ay no! Siente como un sueño ¿De verdad? ¡Ay no! Están súper hermosas, ¿qué son? Hermanas, amigas Estamos frías ¡Ay no hermosas! Se logró Sí, por fin estamos aquí, todos juntos Abrazándonos Se logró en nuestro momento, vamos a disfrutar de este día, ¿ok? Sí, a disfrutar y a cantar muchísimo Y el concierto les va a encantar, yo sé Un regalo para quien es Juanito ¡Ay muchas gracias! ¿Qué es para Juanito? Muchas gracias, qué lindas Este es de una amiga que me la entregó ¿Para qué? Nosotros somos de Santa Marta, les pedimos a nuestras mamás que nos trajeran hasta acá a verlo porque no podíamos dejarte Un aplauso para las mamás ¡Eso mamás! Muy bien, muy bien ahí, para apoyar a sus hijas Así somos nosotros como padres Claro que sí Yo voy a llevar a Kima a conocer a Miki y a cualquier parte Ahí cuando estuve, ustedes estuvieron en París, nosotros también estábamos en París y yo besé un piso porque... Besar el piso, bueno, me gusta ¡Ay qué hermosa! ¿Cómo estás? ¡Ay hermosa! Mira, qué hermosa viene Ay, la tía de los Estados Unidos siempre da unos regalos Siempre da unos regalos, de verdad Ella los ama, los adora Mira, pero qué lindo outfit Me encanta tu outfit, ¿me lo puedes mostrar? ¿Puedes dar una vueltecita? Por favor Una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Me gustó mucho tu canción de película ¿Te gustó? Sí, llámela Ahora dice que la vida se la goza Que si se va para la disco es mejor sola Que se hizo peligrosa como pistola ¡Eso! ¡Hermosa! Ya te monto Mi papá dice que salude ¡Ay sí! Dile que igualmente que lo saludamos mucho ¿Y tu papá no me mandó saludos a mí? Dile, dile que también a mí ¿Cómo que nomás aquí? Señor Lo estoy diciendo No hombre, es un placer para nosotros y Colombia es bellísimo y la comida es... Nos encanta estar aquí, riquísima Hola, ¿cómo estás mi amor? Qué bonito cabello, wow Mucho gusto Me encanta, me encantan los ricos ¿Qué? ¿En serio desde Panamá? ¿De dónde vienen? Panamá en la casa, muchísimas gracias Panamá Panamá en la casa, mi niña ¡Ahora él la ignora! Nadie puede ignorarlo a él ¿Qué dijo? ¡Qué malo! Estoy bromeando Oigan, como pueden darse cuenta se nos está yendo la luz Sí, tenemos que hacerlo un poquito más rápido para que todos alcancen luz Oigan, hemos terminado el Miran Grid, ahorita vamos a proseguir a abrir los regalos que nos dieron ¡Qué emoción! Pero antes, vamos a ir a saludar a las personas que estaban aquí atrás de esta... Las personas que todavía siguen en la fila Sí, que están esperando para pasar al concierto Muchos ya pasaron, pero algunos no Vamos a saludar Pero primero así en silencio Sí, en silencio A ver si alguien nos ve Silencio, silencio Sí Hola Nos vemos en un rato Adiós Bueno, ya saludamos, ahora sí A abrir los regalos Venga Familia, pues se nos hizo tarde Ese día tuvimos que comenzar el concierto en Colombia Y no pudimos abrir los regalos Pero hoy, dos días después, estábamos listísimos para abrir los regalos de nuestros fans de Colombia Y por cierto, el concierto aquí en Bogotá, Colombia fue súper hermoso Fue mágico Aquí les vamos a dejar unas cuantas imágenes de lo que se vivió en Bogotá, Colombia Familia de Bogotá, Colombia ¡Estamos aquí! No puedo, qué cosa tan hermosa Quiero repetir, quiero repetir Los amamos, familia de Colombia Y esperamos regresar el próximo año para cantar con ustedes Prepárense Falta mucho Pero prepárense Y bueno, pues ya Yo creo que es momento de comenzar a ver Qué nos regalaron nuestros seguidores de Colombia Veamos, veamos, veamos Con qué comenzamos Con lo que tú quieras Vamos a comenzar con este regalito Que tiene unos aliens en la bolsa Pero vamos a ver qué tiene adentro Oh, gorritas Parece que chimba Me gustan Y este dice Del puto Parece que chimba con los rea, hágale pues, mi hijo Hágale pues, mi amor Hale pues, mi amor Sí, me queda bien, me gusta Parece que chimba Y aquí viene Busca la pareja Busca la pareja Será un jueguito para los niños, para Kim y Juanito Y no dice de quién es el regalo O es para que tú busques otra pareja Uh, eso me gusta No dice de quién es el regalo Los hombres se valoran, se repiten No dice de quién es el regalo Pero yo sé que tú sabes que es tuyo Tú que estás viendo esto Sabes que tú lo regalaste Gracias Pero no tú literalmente Sino alguien de todos los que van a ver este video Sí, es un juego Me entendieron, ¿no? Me encanta Es un juego de pares Para encontrar los pares Justo lo que estamos jugando ahora con los niños Me gusta Este regalo es perfecto Gracias Para nuestros pequeños Gracias Ah, este ya lo había visto, creo Ay, qué hermoso A Kimba le va a encantar Lo regalaron al Leo Es broma, es broma Broma entre amigos Bueno, y creo que esta también es de la misma persona Este también es de la misma persona Miren como unas cobijitas Uy, no Nos mataron, de verdad Una cobijita de puerco Y este es como de un gatito Es como una capa Se pone así Puede ser un superhéroe Soy Super Porky Super Cat La Super Gata Gata salvaje Veamos qué hay por aquí En esta bolsita verde Primero que nada No dice quién lo regaló No dice quién lo regaló Perfecto para hacer el tren Y lo podemos llevar a todos lados Ya se cansó Que le estén echando flores Sí, me encanta Pero esto no parece flor Esto parece como un huevo cocido Un huevo duro Así, partido Veanlo Sí, parece un huevo duro Están bonitas Seguro son tejidas a mano Las despejimos Sí, amor ¿Por qué la aventaste tan fuerte? Están bonitas Gracias Pulsaritas como para... Esta flor yo siento que la agarraron del florero de la casa de su abuelita Sí, la metieron ahí en la bolsa, ¿verdad? Vamos, se la regaló a Jukilo Muy bien ahí Estas pulsaritas como para Kima y Juanito Que son esas cositas que se aprietan No sé cómo se llaman ¿Tú sabes? Me acuerdo Tiene un nombre... Brujo Si ustedes saben cómo se llama esto Ponganlo en los comentarios Son como unas burbujitas que tú le aplastas así Pero no me acuerdo cómo se llaman A nuestros hijos les gustan Y viene... El uno El dos El dos Ay, aquí no es uno Es que también hay dos en México Yo no sabía del dos Sí, yo sí O sea, nunca lo he jugado Pero sé que... Supongo que es igual que el uno Obvio, tiene así la misma forma Los colores Pero no es el uno Es el dos Luego viene aquí un gato Es que yo creo que es diferente modo de jugar Gracias Viene una pulserita Unas de estas Que brillan en la oscuridad Y ya Esa pulserita también venía ahí Y dice Kimberly Mi patrona Ojalá, pues tenemos esta bolsita rosa Que trae... Al parecer unos dulces colombianos Se llama... Tumes rellenos Dulce de guayaba con manjar de leche ¿Qué? Veanlos Se ven ricos No, la verdad se ven ricos Parece un boli No parece un boli Parece como un tamal de res Se le está saliendo el líquido de la res Así... ¿Por qué lo piensas así? Yo lo pienso como un boli de mango con chamoy No, así se veía feo la verdad Vamos a reconocerlo Pero vamos a probarlo A mí no me gusta la guayaba Así que voy a ser muy sincera con este dulce Sí, Kimberly, no No es guayabera No Vean el aspecto de este dulce Sería perfecto si fuera de chilito Cabe mencionar que esto tiene dos días ahí guardado Sí, así que puede afectar el sabor Sabe a guayaba Sabe a guayaba Pero huele a guayaba ¿Sabes qué? Huele a un dulce que... No sé cómo se llama tampoco Ah, órale Buen dato, es importante que lo hayas dicho Ay, Dios mío Huele rico A mí me gusta la guayaba Voy a probarlo Guau, me encantó Sí No está mal Pero huele a muchísimo a guayaba Me gustó Bien ahí, gracias Niña de la bolsa rosa Acá viene otra cosa Slime Para Juanito y Kima No se lo voy a dar a Juanito ni a Kima No me hagas yo ¿Te das cuenta que los niños reciben más regalos que nosotros? Sí, ya los quieren más que a nosotros A nosotros como que nos están abandonando Como que nos están dejando en segundo plano ¿Por qué son así con nosotros? Si esta familia comenzó solo con nosotros Ya nos están dejando a un lado Sí, ya Kima y Juanito van primero Ya son la prioridad ¿Se les hace justo? Gritan Kima, Juanito Ya ni siquiera gritan Kim y Jade No, no, no En los próximos shows cuando griten Kima y Juanito Solo voy a sacar a Kima y a Juanito Y nosotros nos vamos a ir Se van a acabar las canciones ahí Lo siento mucho Sí, acabó Kima a lo mucho va a cantar la de Patito Juan Encontré Patito Juan Se acabó el concierto Juanito va a cantar la de... La de Peligrosa en su forma, su modo Ahora dice que la vida se lo usa Oigan Vean cómo está tirando el slime por aquí Este slime será mío solamente Es mío, mío, mío No le vamos a decir aquí a Kima y a Juanito Que les dan regalos Ya basta No, mentira, sí se lo voy a dar Claro que sí Muchas gracias, niña de la bolsa rosa Veamos Tenemos esta muñeca que nos regalaron Obviamente esta muñeca es para mí Claro ¿Qué pensaban que era para Kima o para Juanito? Es como mi hija Qué bonita, mi niña Ya la manchó de slime Ay, no La voy a embarrar de slime No Para que se vea aún más bonita ¿Qué es eso? La muñeca diabólica de Colombia Gracias por esta muñeca Veamos esto Una placa Bogotá, Colombia La voy a poner a mi carro Y La voy a poner aquí En su trasero Tampoco dicen de quién es Pero son unos dulces Oh, es café Choco café dice Café cubierto de chocolate ¿Qué? O sea que se come así No sé, voy a probarlo Veamos Me gusta, me gusta Tiene como bolsitas así Nunca había visto eso Nunca había visto, sí Yo tampoco Jamás, jamás, jamás Son como bolitas de chocolate Parece popó de oveja Sí, parece popó de un conejo Ay, pues qué conejote ¿Quién hace estas bolotas? Tú A veces sí Cuando estoy estresada Cuando mi cuerpo está estresado Hago así ¿Por qué? Wow Huele delicioso Huele a café A café, a café, a café Probémosla Esta combinación Nunca la había probado en mi vida Café con chocolate Pero está buenísima Para empezar Nunca había comido café así crudo Ni yo Que no fuera en una taza Yo creo que debe ser como tostado Porque está muy suave Está bueno, ¿eh? Mi chocolate favorito creo ahora Se agradece A ver este Tiene como unas flores Pétalos de flores artificiales Dentro Que bueno que fueron artificiales Porque imagina si hubieran pasado Los dos días Y estuvieran negras Tienen unos cuadros Que al parecer Los pintaron a mano Ay, está lindo La pintura está bonita Y aquí vienen unos mini cuadros ¿Para quién creen que es? Juanito O sea, para ellos Sí hay uno por separado, ¿no? Uno para Juanito Y uno para Quima Nosotros No, no hay para Quima O al menos que este conejo Sea para Quima Sí, porque también es pintado Así como a mano Muchas gracias A ver, veamos Que tiene este ¿Qué es esto? Una ouija Parece como una ouija Pero es la ouija colombiana Es como un parchizo ¿Cómo se llama esto? ¿Turista? Parece un juego de mesa Es como un parchizo Juego de mesa Trae la bandera de Colombia Me gusta Y aquí trae estas fichitas Ficha Roman Con unos dados se juega La verdad no sé cómo se llama ¿Este juego? Si ustedes saben, por favor ¿Cómo? Parques Parques Aquí le dicen parques Pero yo lo conozco también como parchizo Un parques Vamos a jugar toda la noche Parques A ver, ¿qué es esto? Tiene aquí un cuadro Una pintura De dos personas Mostrando sus guris Fácilmente podríamos ser Kimberly y yo ¿O será que están viendo el futuro? Yo creo que así nos vamos a engordar Estos son como los Simpsons Están muy amarillos, ¿no? Y también venían estos Llaveritos Este dice Monserrate Y este dice Colombia Y es como para destapar Botellas Está bonito, ¿eh? Pero es un imán Como para el refri Los típicos imanes de la casa de tu abuela Sí Los que van ahí pegados Viene ahí el número de las tortillas El número de la frutería Este es un imán perfecto para tu abuela Se lo voy a llevar a mi abuela Solo por eso Veamos esta bolsa negra Wow, ¿qué es esto? Ay, qué lindo No sé cómo se llaman esas cositas Vienen acá Vienen la sirenita Más imanes para el refri de tu abuela Amor, qué rico usted Ya sé Qué gonorrea, parce Lo que pasa en Medellín Se queda en Medellín Ah, seguro es una chica de Medellín Que viajó a Bogotá Para el concierto Muchas gracias, Medellín Muchas gracias Vean eso también ¿Te lo pones tú o me lo pongo yo? Me lo pongo yo Dice, pueblito paisa Medellín, Colombia Chequen esto Aquí dice Mentiras paisas Mañana le pago Yo creo que eso es internacional Mentiras en Latinoamérica Quiero a mi suegra Ah, sí Esa es una mentira De México específicamente De un tal Juan de Dios para No, suegra Yo la quiero, de verdad La quiero El último y nos vamos Así le dije a Kim No le cumplí Tenemos dos hijos ya No vuelvo a beber En México es No vuelvo a caer Así es Eso es Tú eres mi vida Sí, es una mentira mexicana también Sí, también Mañana vengo Tengo finca Finca es como el rancho Sí, como un ranchito Que tienen ellos como algo A las afueritas, ¿no? Te quiero mucho Nunca te dejaré Esa es la mentira Que yo le dije a Kimberly Nunca te dejaré Pero no sabe que mañana la dejo Veamos cuando se cumple Y con mi gorrita que dice Parece que chimba Aquí tenemos un caballito Para shots Pero es de Colombia Mira, mira, mira Tienen como medidas Maricas Si le echas así Es marica Sencillo Sencillo Le echas acá damas O sea que las damas toman bien Pero si le echas hasta acá Es berraco No sé qué es berraco la verdad Me imagino que es como Alguien así chingón Berraco Así como Chivato berraco Con la frase Pinche vato berraco Combinación Metza con Colombia Aquí vienen dos plaquitas Dice Esto es una chimba A ver Esto dice Kimberly Loaiza Y Jadie Pantoja ¿Qué es esto? Amor Una rata Dos ratas ¿Qué nos hicimos decir con esto? Somos ratas La familia rata Familia rata Se escucha muy feo Te parece a ti Kimberly Somos gemelos Uy no A los niños con esto ¿Cómo crees que reaccionen? Vamos a poner un clip Aquí De nuestros hijos Reaccionando a estas ratas Si me parece bien Quima y Juanito Vengan 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 Mira lo que hay aquí Mira la rata Mira la rata Quima Mira este dibujo Que nos dieron Tú Y mamá Y Juanito Y yo Mamá Juanito Y yo Si Porque ya no se mueve Mi papá Porque le tienes que dar vuelta aquí Mi amor Mira Pensé que se iban a asustar Pero no se asustaron Se mueve la cola Como un abanico Si Y ahora voy a Es una rata que camina Y está moviendo la cola así Como loca ¿Te acuerdas de las ratas que salían en tu casa? Ratas así gigantes Que parecían perros Cuando yo le iba a visitar A su ranchito Ahí a Mil de Morada Ahí salían de todo Alacranes, tarántulas Llovía poquito Y ya salían las tortugonas así apestando Y yo pues en mi palacio No pasaban esas cosas ¿Te acuerdas de mi palacio? Si me acuerdo de tu palacio No la verdad es que en mi palacio también salían muchas cosas Hasta peores Serpientes, iguanas En el patio de mi casa siempre había una iguana Así con la boca abierta También yo Negra y verde Si, negra, negra En mi casa estaba negra Sí, la negra era negra Negra, negra Y alacranes siempre Serpientes, alacranes Arañotas de las grandotas Es que los dos vivíamos al lado de un monte Nosotros vivimos como en las últimas casas así construidas Sí Como atrás de nuestras casas había monte A mí a un lado de mi casa había un monte Incluso a veces mi papá se metía ahí Nos metíamos todos Estaba en el monte a ver qué pasaba Estaba muy chido la verdad ¿Qué recuerdo? A ver, esta bolsa verde Tiene una carta Ahorita la leemos Tiene... Ay, como una canastita de dulces colombianos Está muy bonita Está bien linda ¿Qué es esto? Dice formulario solicitud de adopción ¿Qué? Miren los datos de una chica A ver, a ver O sea que quiere que la adoptemos Una fan quiere que la adoptemos Vienen tus datos personales ¿En serio? Y viene para firmar O sea, si firmamos aquí ya es nuestra hija una fan ¿Qué? ¿O sea que podemos tener otra hija en este video? Si adoptarías a una fan Sería muy loco, ¿no? Sería demasiado loco Mira lo que le pone Somos unos padres muy amorosos Y nos gustaría tener una tercera hija Que cuidaremos y amaremos mucho Una niña de 16 años O sea, la llenó por nosotros Ajá Nada más para que nosotros firmemos Mira aquí pone la tracha Y pone como el promedio de ingresos que nosotros tenemos Un millón de dólares dice aquí Ahí ya no sé de dónde sacó ese número A ver, ¿qué dice la carta? A ver, lee la otra Hola Juaniquín, me llamo Renata Tengo 16 años Y soy de la ciudad de Bogotá, Colombia Lo sigo desde hace 6 años Y mi mayor sueño es que ustedes me puedan adoptar ¿Qué? Qué locura No puedo creerlo Dice Y ser hermana de Juanito y Kima Y Kima y Juanito así de A ver, a ver, a ver No vamos a partir la herencia más Ay, Dios mío Espera, estoy shockeado De verdad no sé qué decir al respecto Ya lo hablé con mis papás Y están de acuerdo que iba con ustedes Sería una gran hija y una hermana mayor Y si en verdad aman a sus fans Aceptarán apoyarme Llámenme cuando firmen los papeles Hájate Renata Pantoja Loaiza ya Renata Pantoja Loaiza O sea que tenemos otra hija Se llama Renata Estoy en shock Viene su número de teléfono aquí Pero no lo pueden ver No sé qué decir al respecto No sé Estoy demasiado loco Aquí no dice por qué está pasando la niña Pero me imagino que si está pidiendo que la adoptemos Es porque no está a gusto, no está feliz Que sus papás le dieran más permiso Será eso, ¿verdad? Se sabe Pero igual imagínate Cuántos fans quisieran que los adoptáramos Después de ellas y la adoptamos Ponte a pensar Qué niña de la que pasó Es ¿Quién fue? Es verdad Algunos regalos de aquí No fueron de las personas que entraron al Miran Grill El equipo de trabajo siempre agarra los regalitos de las personas Que están allí en la parte de enfrente De concierto Porque siempre Vamos a hablar contigo Renata Renata tenemos una práctica pendiente Tú y nosotros Bueno no voy a decir nada aquí en el video Si la adoptaríamos o no Pero hablamos contigo Sí, hablamos contigo Terminando de grabar esto A ver veamos Otro regalo Viene una bolsita Juego de integración para estimular la memoria Agilidad mental Percepción visual Uy me gusta Me gusta Se ve divertido Y aquí viene una pulserita que dice Juan ¿Qué en la pulserita está bonita? Y vienen estos que me llaman mucho la atención Burrito por tres dice No, burrito Butirro ¿Qué es? Dice butirro Pero es que cualquiera podría pensar que es burrito Porque se parece mucho a la palabra Queso pera relleno de bocadillo Esto nunca lo había visto Y dice que está desde 1923 Vamos a abrirlo Vamos a ver a qué sabe A ver burrito Butirro O sea que uno de esos está grandote Yo pensé que eran pequeñitos Está grande mi burrito Será dulce Pruébalo y lo descubrirás No se ve tan rico la verdad No, no, no Vean el aspecto de eso Se ve extraño Te cayó una gota ahí Mira, mira la gota La gota Parece sangre de carne No huele tan bien Yo creo que es porque tiene tantos días ahí Pruébalo Ay no Pruébalo Pruébalo Cómetelo 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 Le salió algo ahí adentro A ver, dame de eso Kimberly quiere el rellenito Es de guayaba Y el queso sabe Queso panela A mí no me gustó Porque Un queso relleno de guayaba Pero la verdad No me gustó Tengo que aceptarlo Pero gracias Oigan, pues aquí Las cartas que nos regalaron Este es un dibujo Ay, qué bonito Vean, está bonito Es de toda la familia completa Está muy lindo Lo voy a guardar Para que lo vean los niños J.D. mi patrón Y la queso Dice este Quedó sin ahorros De la lonche Pero feliz de venir a verlos Quedó sin ahorros Pero le gustó ¿Qué dice? Juki lo pedimos desde curas Tienes un moco Tienes un moco Ay Para verlos Los amamos Hola Kim Me llamo Rafaela Y vengo desde Medellín Soy tu fan Wow, está muy bonito Es de la niña que dice Que lo hizo con tu papá ¿Verdad? Sí Creo que es todo Ya parece ser todo Estos fueron todos los regalos Que nos dieron en Colombia Muchas gracias familia Los amamos demasiado Nos vemos El próximo año Y bueno Pues esto ha sido todo Por el video de hoy Nos vemos en el próximo video Los amamos Bye Adiós 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 Adiós